Bienvenidos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Hoy estaremos preparando un delicioso atole de chocolate abuelita tradicional de México, muy fácil. Y para esta receta vamos a estar ocupando 3 tabletas de chocolate abuelita, que son estas. Vamos a estar ocupando 2 litros de leche entera. Vamos a ocupar canela, vamos a ocupar 1 litro de agua y 1 taza de harina de trigo, de todo uso, perdón. Y bueno, los invito a que se queden para preparar este delicioso atole. Vamos a agregar nuestros 2 litros de leche y nuestro litro de agua. Y vamos a agregar la canela. A fuego medio para que no se nos vaya a pegar la leche o quemar. Y vamos a dejar ahí hasta que nuestra leche empiece a hervir. En 1 taza de agua vamos a disolver nuestra harina. Y ya que nuestra leche esté a punto de hervir, miren, vamos a agregar nuestra harina. Vamos a pasarlo por un colador muy importante para que no se pasen los grumos, que hayan quedado. Y ahora vamos a estar moviendo constantemente para que no se pegue. Y ya que nuestra leche empiece a hervir. También ya le vamos a agregar las tabletas de chocolate. té Ya que nuestra atole haya espesado, miren, está listo para disfrutarlo. Bueno, amigas, finalmente así es como nos quedó este delicioso atole de chocolate abuelita. Como vieron, es muy fácil y queda delicioso. Mmm, riquísimo.